Buenos días a todos, mi nombre es Nicolás, yo soy odontólogo, trabajaba en APS en la ciudad de Rosario, en un centro de salud. Se dio la oportunidad, una propuesta ha dado desde la comuna con Esteban, desde el Ministerio de Salud con el doctor Giovannetti, de tomar el cargo de director acá en General Lagos. Es un gran proyecto a futuro, con la juventud que tengo, con las ganas, con la cabeza abierta dado al territorio, a la población, creo que eso va a facilitar mucho la integración desde la comunidad hacia nosotros y poder hacer un trabajo en conjunto, que es lo que nos pide hoy la salud, que tanto el equipo de salud como la gente se integren y formen un lazo para poder trabajar con la comunidad. Y hoy, que estamos sobre todo en la época de pandemia, recalcar lo de la segunda ola, que es que la estamos atravesando, redoblar los esfuerzos para el trabajo, tanto del equipo como de la comunidad, para que sea lo menos agresiva posible. También reforzar lo que es la campaña de vacunación, como estamos haciendo el día de hoy. Ayer llegaron dosis para vacunar a nuestros adultos mayores, se están vacunando adultos mayores de 70, es un buen indicio, ya que estamos bajando el índice de edad para vacunar. También próximamente vamos a tener la campaña antigripal, que dentro de muy poco lo vamos a organizar. Así que, bueno, desde la parte de la pandemia estamos trabajando principalmente en eso, sin descuidar todo lo que hay que hacer diariamente, los turnos programados, todo el equipo que trabaja con los pacientes crónicos, que hay que hacerle un seguimiento constante, porque son la población más vulnerable para poder trabajar. Después, reforzar también el nuevo convenio con el sistema integrado de emergencias, que eso va a facilitar mucho las urgencias y las emergencias que suceden acá en la localidad, como lo que sea todo el corredor vial. Así que, muy agradecido a esta oportunidad para poder trabajar. Yo me pongo al frente del SAMCO, pero estoy a disposición de toda la comunidad, de cualquier vecino que se quiera acercar a hablar, todo sea para mejorar, todo sea por el bien de nosotros, para que la salud sea el principal eje para todos nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Es el turno de las palabras del presidente comunal, licenciado Esteban Ferri, previa sanitización del micrófono. Bueno, gracias Esteban. Bueno, buenos días a todos y a todas. Sonia, ya la tercera vez creo que estás por General Lagos. En muy poco tiempo y eso habla también de la manera, de la mirada que se tiene desde los territorios, o para los territorios, mejor dicho, del gobierno provincial. Así que te agradecemos nuevamente tu presencia acá. Ariel, Jorge, bueno, Nicolás, Ana, que está ahí siempre acompañándonos. Bueno, por allá no me quiero olvidar de, recién Nico mencionaba, Nicolás mencionaba, bueno, este desafío que tiene hacia adelante en esta conducción, en esta dirección en el centro integrador. Pero también quiero mencionar que va a formar parte de ese equipo Natalia Geovaccini, que también va a estar Andrea Altamirano, en un equipo que la verdad que tenemos toda la esperanza y sabemos que va a funcionar de la mejor manera, con todos los desafíos que tenemos por delante. Saludar y agradecer la presencia de las instituciones por estar presente y acompañarnos permanentemente, las empresas, acá lo veo a Paponi, el presidente de la comuna de Alvarello, bueno, al resto de los presidentes comunales e intendentes que no pudieron estar, pero que nos mandaron un saludo y unas felicitaciones de este proceso que estamos llevando adelante. Y Sonia, por un lado, decirte que esta vinculación recién recordaba todo lo que venimos haciendo con el sector privado y este no es un paso aislado, sino que tiene que ver con una dinámica que venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo, en pandemia, fueron varias las acciones que se concretaron, en algún momento hicimos un aporte importante entre todas las empresas al diseño, al prototipo que la Universidad Nacional de Rosario estaba llevando adelante con el proyecto de los respiradores, también hubo un fuerte apoyo de las empresas en todo lo que tiene que ver en aquel momento de aislamiento, en todo lo que fue el apoyo para alimentos no perecederos y bueno, hubo una dinámica de trabajo muy importante en un momento muy delicado para todos y sobre todo desde el punto de vista social y eso es una guía de trabajo, una vinculación permanente y acciones que es la única manera de, por lo menos entendemos nosotros, de pensar una comunidad, trabajar sector privado y sector público de manera mancomunada. Y lo mismo me parece que pasa con la salud, tenemos... Bueno, y esta pandemia también creo que va a dejar una reflexión muy profunda respecto de cuál es el modelo desde el punto de vista de la salud con el sector privado, con el sector de las obras sociales, con el sector público y ahí nosotros la verdad que entendemos que la articulación y el trabajo complementario es fundamental. El tema de la unidad de emergencia, como decía Esteban, en el 2018 dimos un paso importante que fue ese primer acuerdo con el CIES donde sumamos una unidad de baja complejidad, donde había muchísimas atenciones que tenían que ver con nuestras instituciones y con situaciones de traslado que la verdad que teníamos muchas dificultades, eso pudo ser resuelto en esa primera experiencia y nos sumamos al sistema también respecto de las emergencias de mayor complejidad. Y esto también, Sonia, es una mirada que tenemos que tener como región. Fundamentalmente la salud, pero el tema de las emergencias, si no pensamos en la integralidad del sistema, en que cada uno de los territorios se acople a una mirada integral, a poner aportes que tengan que ver con un objetivo superior, es muy difícil individualmente encarar esta situación. Así que desde General Lagos esa es la mirada que tenemos, esta unidad de alta complejidad que se suma a la de baja, no solamente va a impactar en la localidad de General Lagos, sino que va a mejorar la asistencia en todo el corredor de la Ruta 21, también teniendo en cuenta este gran crecimiento que está teniendo toda esta región, de nuevas urbanizaciones, y bueno, para eso tenemos que estar preparados para esos nuevos desafíos que van a venir. También, Sonia, decirte que estamos, bueno, como recién recorrimos, en un fuerte proceso de vacunación, habían llegado hasta ayer 460 vacunas, de las cuales 50 fueron segunda dosis, que fue todo el sistema de salud, y en el día de ayer recibimos 200 dosis, que con mucha esperanza los adultos mayores van viendo que es una realidad poder salir de esta situación que nos tocó vivir a la humanidad. Así que decirte que, bueno, lo viste, lo recorrimos, lo estamos haciendo de la mejor manera, ordenada, cuidando a nuestros adultos mayores, y la verdad que es una enorme satisfacción que esto se lleve adelante y este proceso se acelere como lo estamos viendo estos últimos días. Decirte también que con Omar, con el gobernador, venimos trabajando muchísimo en esto que decía recién, en cómo pensamos las soluciones de manera integral y con una mirada regional, en salud, en educación, en infraestructura, y en eso estamos y desde el primer día se siente la cercanía del gobierno de la provincia en cada uno de esos aspectos. El ejemplo, esto que hablábamos al principio, la tercera vez que nos venís a visitar y también otros ministros y funcionarios, bueno, acá está Ariel, permanentemente conectado y ante cualquier necesidad la respuesta es efectiva. Por último, una reflexión más de carácter político. La verdad que al gobernador, cuando asumió este enorme desafío de gobernar la provincia, la verdad es que se encontró una situación muy compleja desde lo económico, con un déficit importante y con, sobre todo, un endeudamiento muy severo, y en el medio pasó la pandemia. Y la verdad que yo quiero agradecer a Sonia, a todo el equipo, fue un momento muy, muy delicado donde se necesitó de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, el gobernador tuvo la sabiencia de poder, bueno, ir paso a paso generando austeridad de un Estado prácticamente quebrado. Y la verdad que hoy vemos, después de la pandemia y de esa situación heredada, un gobierno provincial que comienza a llevar obras a todos los rincones de la provincia, que comienza y continúa acompañando desde el punto de vista de la salud pública, en todo lo necesario para que las localidades no les falten un insumo, estén a la altura de las circunstancias. Y la verdad que nosotros, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, nunca hemos tenido un problema en ese sentido, con los pocos recursos que existían. Y me parece que tenemos todo un año difícil, donde hay que cuidarse, pero donde hay un proceso de vacunación en marcha, y donde va a haber un gobierno que a través de la obra pública, a través del estímulo al comercio, a la industria, se va a ir generando empleo, producción, que las economías regionales comiencen a dinamizarse de otra manera, y en eso vamos a salir todos beneficiados, que es lo que necesitamos, trabajo y producción. Y el otro aspecto que también me parece importante, y uno a veces ve hoy a algunos dirigentes escuchar por televisión y que le han tocado gobernar este país, y una de las decisiones que tomaron cuando fue presidente, y hablo de Macri, fue pasar un Ministerio de Salud a Secretaría. Y eso es toda una definición conceptual del Estado. Y eso no nos tenemos que olvidar. De Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Eso significa menos recursos, menos prioridad, imagínense si nos tocaba transitar con esta pandemia esas decisiones políticas. Así que también pongo mi felicitación y mi agradecimiento a un presidente que tomó las decisiones acertadas y que está enfrentando dignamente esta pandemia. Así que bueno, agradecerles a todos. Gracias, Sonia, nuevamente. Y felicitaciones también a todo el equipo. Y en pocos días estamos con la unidad. Faltan algunas cuestiones de habilitación. Y estamos con la unidad en este centro integrador que va a ser parte del funcionamiento del SIC, del CIES, para cuidar a nuestra comunidad y para cuidar a nuestra región. Muchas gracias.